Y Sergio Augusto se acabó. Contrario a lo que se creía el interior del partido verde, Sergio Augusto López Ramírez no era eterno. Este miércoles, un juez de oralidad selló su destino y López Ramírez no podrá seguir viviendo del erario como tantos años lo hizo. Si bien Sergio Augusto López Ramírez no pisará la cárcel, al haberse acogido un procedimiento abreviado, la sentencia condenatoria de dos años y ocho meses de cárcel por el delito de violencia política de género sí trae consigo una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público o partidista. Adicionalmente, López Ramírez será inscrito en el padrón de violentadores del Instituto Nacional Electoral, hecho que le impedirá acceder a cualquier cargo de elección popular por el resto de su vida. Por si esto no fuera suficiente, hay que recordar que López Ramírez enfrenta en Sonora una segunda acusación por violencia política de género, cuya víctima, Lisbeth Gutiérrez, decidió proceder en contra de él ante la Fiscalía Electoral de Sonora. De ser encontrado responsable en aquella entidad, Sergio Augusto López Ramírez será un reincidente y ya no podrá acogerse a ninguna clase de beneficio. Tendrá que pasar varios años tras las rejas en aquel estado y en Sonora, ya saben que aquí fue encontrado culpable y condenado.